Lamentablemente el mundo del espectáculo acaba de perder a una gran actriz. Esta semana se dio a conocer que Lucía Gilmain partió de este mundo. Ella es reconocida por el público mexicano tras su participación en diferentes novelas como La dueña y Vivo por Elena. La intérprete perdió la vida a las 14 horas en su domicilio mientras ella estaba acompañada por diferentes familiares, esto lo informó el también actor, Jorge Ortiz de Pinedo. El histrión a través de su cuenta de Twitter escribió el siguiente mensaje. Lamento informar que hoy a las 2.30 de la tarde estando en compañía de su hijo Raúl, su nuera y sus nietos dejó de existir Lucía Gilmain, Lucía Gutiérrez Puerta. Deseo a su familia una pronta resignación y mis más sentidas condolencias. Que descanse Lucía. Al difundirse la noticia sobre la pérdida de Lucía Gilmain algunas figuras del medio del espectáculo también quisieron expresar sus condolencias. Oscar Ortiz de Pinedo también habló sobre la pérdida mencionando, el día de hoy mi tía, la primera actriz Lucía Gilmain, dejó el plano terrenal. Mis más sentidas condolencias a mi primo, a sus nietos Raúl y Caro, su nuera Caro y sus hermanos Juan, Mona y mi madre. Que descanse la gran Lucía Gilmain. Lucía se desempeñó en el arte actoral, principalmente en cine, teatro y televisión. Ella participó en recordadas películas, entre las cuales se encuentran Tajimara y Río Hondo, al igual que Lanza tus penas al viento, presagio y más negro que la noche. En cuanto a la trayectoria de Lucía en la pantalla chica, la actriz figuró en telenovelas como Un solo corazón, Marisol, El privilegio de amar y el hotel de los secretos. Ella por supuesto también tuvo su faceta como actriz en telenovelas infantiles. Ella siempre fue la mala del cuento, en los proyectos Amigos por Siempre, Aventuras en el Tiempo y Misión SOS, donde compartió créditos con Belinda, Christopher Uckerman y Alejandro Spacer, hija de Ofelia Gilmain. Lucía era hermana del actor Juan Ferrara y Esther Gilmain. Ella se casó con el comentarista deportivo, Raúl Orbañanos. Juntos procrearon un hijo. Antes de que empezara todo el aislamiento, Lucía Gilmain participó como protagonista en la obra de teatro, La casa de Bernarda Alba. Y es que en su currículum figuran más de 20 telenovelas, 18 películas y algunas participaciones en series televisivas, como por ejemplo Una familia de 10, como dice el dicho, y La rosa de Guadalupe. Otro papel que también realizó la actriz en donde pudimos notar ese gran talento fue cuando le dio vida a Brígida, una ama de llaves que se encargaba de hacerle la vida imposible y de arremeter en contra del personaje de Surya Vega. Esto mientras grababa en la telenovela del 2012, Un Refugio para el Amor. Al inicio no se había dado a conocer el motivo de su pérdida, hasta que la actriz Victoria Rufo dio a conocer que lamentablemente Lucía se había contagiado del padecimiento mundial. A través de un comunicado, Victoria escribió, Siento una gran tristeza. Que descanse mi querida Lucía Gilmain. Mientras unos hoy se vacunaban, otros perdían la vida sin saberlo. Qué triste. El primer actor, Otto Sirgo, también escribió a través de redes sociales. Un abrazo muy fuerte a toda la familia, Gilvain Orbañanos, por la pérdida de Lucía Gilmain, una gran mujer y amiga entrañable. A través de una llamada con el programa de radio, Javier Poza en fórmula, Juan Ferrara comentó que la pérdida de su hermana fue totalmente inesperada. Lucía no presentaba ni un solo síntoma. Él comentó que no había razón para pensar que ella partiría de este mundo pronto. Ferrara señaló que su hermana, además de no presentar ningún síntoma, solo se sentía cansada. Pero no había absolutamente nada que sospechara que ella se había contagiado del padecimiento mundial. En esta entrevista, Juan Ferrara aseguró, cuando su hijo la fue a visitar con la familia, le dijeron que mañana le harían la prueba para estar más tranquilos. La prueba se le hicieron a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde, ella perdió la vida. Fue algo muy repentino. Los resultados de esa prueba dieron positivo. De hecho, se los iban a dar al día siguiente. Ellos estaban esperando. Cerca de las 2 de la tarde, Lucía fue al baño. Al regresar, se acostó en su cama. Estaban ahí sus nietos, su nuera, Raúl, y empezaron a platicar. Lucía no contestaba. Estaba como oída y de un momento a otro partió de este mundo. Ellos no supieron qué fue lo que pasó. La prueba sí dio positivo, pero Lucía nunca presentó algún síntoma. ¿Qué hemos visto que han presentado las personas al contagiarse de este malestar? A pesar de que se había dicho que Lucía Guilmaine tenía 83 años, Juan Ferrara aprovechó el momento para aclarar que ella estaba por cumplir 79. Él añadió que Lucía nació en 1942, por lo que este próximo agosto ella estaría por cumplir 79 años. Lucía Guilmaine definitivamente fue una parte muy importante en muchos de nosotros. Mientras íbamos creciendo, íbamos viendo cómo su talento desbordaba en la pantalla chica. Por eso nosotros, aquí en el muro de la fama, queremos hacerle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así la gran leyenda que fue Lucía Guilmaine siempre esté presente con nosotros. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.